Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la primera parte de la inferencia en lógica de primer orden Cuando vimos lógica de proposiciones estuvimos viendo una lista de posibles métodos de inferencia Puse básicamente estos aquí Ahora tenemos que ver si estos métodos nos sirven también para hacer inferencia en lógica de primer orden o si existen algunos más Primero vamos a ver el caso de las tablas de verdad Las tablas de verdad en principio nosotros lo que hacíamos era cogemos todos los símbolos poníamos todos los valores posibles que habían esos símbolos todas las combinaciones posibles y íbamos probando si en un momento dado satisfacía o no satisfacía la base de conocimiento que teníamos Es una lógica de proposiciones ¿Qué pasa? La lógica de primer orden ya les hemos dicho que eso no se puede hacer Básicamente podemos tener mundos infinitos con infinitos objetos Entonces no podemos hacer una técnica tan exhaustiva como esta Entonces en principio las tablas de verdad no son posibles en lógica de primer orden Al final del vídeo anterior estuvimos hablando de la semántica de base de datos y decíamos que en la semántica de base de datos sí que al limitar, al ser un mundo infinito podríamos utilizar este tipo de técnicas exhaustivas Entonces en ese caso veremos que si se aplica esa semántica a lo mejor se puede hacer algún tipo de técnica de este tipo de exhaustivo y demás Pero en principio las tablas de verdad no se van a utilizar las técnicas de tablas de verdad no se van a utilizar como inferencia dentro de la lógica de primer orden porque si lo cogemos desde un punto de vista riguroso no se puede utilizar Los tablos decíamos que era una técnica que se utilizaba también en lógica de proposiciones Es una técnica manual, se utilizaba en lógica tradicionalmente Son bastante interesantes pero desde un punto de vista lógico y desde un punto de vista básicamente casi manual Aunque se podría llegar a informatizar No he visto que en un momento dado se usé en inteligencia artificial con lo que por eso también lo vamos a dejar aparte igual que lo hicimos con la lógica de proposiciones Entonces básicamente nos quedan cuatro técnicas ¿Vale? Deducción con reglas de inferencia Resolución y los dos encadenamientos Hacia delante y hacia atrás Que eran los mismos que estuvimos viendo en lógica de proposiciones Vamos a ver que son en lógica de primer orden va a ser muy similar con algunos cambios pero muy similar salvo en el caso de la resolución en el cual la dosa se complica un poquito ¿Vale? Pero básicamente es bastante similar ¿Existen otros métodos? Bueno, pues en principio veíamos en lógica de proposiciones que se podía hacer algunos cambios en el algoritmo de tabla de verdad para obtener un algoritmo más eficientes En este caso no va a ser el caso En este caso lo que vamos a hacer es sobre todo resolución y encadenamientos vamos a utilizar algunas mejoras que mejoren su eficiencia y demás pero no he visto ningún otro tipo de algoritmo alternativo por así decirlo que no sea aplicar mejoras sobre todo a la resolución y al encadenamiento ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo vamos a empezar viendo la deducción simplemente por completar lo que vimos en la lógica de proposiciones y pasaremos a continuación a la resolución En el siguiente vídeo veremos los encadenamientos hacia delante y hacia atrás ¿De acuerdo? Bien, la primera técnica de inferencia que vamos a ver en lógica de primer orden es la deducción La deducción se basaba en aplicar equivalencias y reglas de inferencia para obtener una contradicción dentro de la base de conocimiento Básicamente, como expliqué en el vídeo anterior lo que hacemos es utilizar técnicas de refutación porque como no es decidible la lógica de primer orden tal y como expliqué en los vídeos anteriores no podemos demostrar la satisfacibilidad pero sí podemos demostrar la insatisfacibilidad la consecuencia pues lo que vamos a hacer es utilizar la técnica de refutación Lo que hacemos es que tenemos una base de conocimiento tenemos una nueva fórmula que queremos ver si esa fórmula es consecuencia de la base de conocimiento que tenemos hasta ahora mismo cogemos esa fórmula la negamos cogemos el contrario y la introducimos dentro de la base de conocimiento Si vamos haciendo diferencias y obtenemos una contradicción esa contradicción no es que puede ser por la fórmula negada que acabamos de introducir porque lo otro ya hemos demostrado anteriormente que era correcto Entonces, simplemente tenemos que quitar la negación porque era lo que ha provocado la contradicción Entonces, en base a eso lo que tenemos que hacer son una serie de deducciones dentro de nuestra base de conocimiento y esas deducciones se basaban en ir aplicando como digo, equivalencias o reglas de inferencia Lo primero que tengo que agradeceros es que tanto las equivalencias que hemos visto en lógica de proposiciones como en la lógica de primer orden nos valen como las reglas de inferencia que vimos en lógica de proposiciones que consistían en introducir o eliminar conectores que entonces vimos lo que era la conjunción la disyunción, la implicación, etc. Aquí vamos a ver cómo introducir o eliminar los cuantificadores el universal y el existencial Estas son las reglas de diferencia que tienen que ver con lógica de primer orden Entonces, aplicando eso tenemos que encontrar una contradicción ¿Cómo se hace en lógica de primer orden? Se aplican realmente cuatro pasos lo que pasa es que aquí he puesto solo tres pero realmente son cuatro Yo hablé en el vídeo anterior cuando vimos las equivalencias que nos interesaba sobre todo llevar los cuantificadores al principio del todo Entonces, aplicando equivalencias de las que vimos en el vídeo anterior por lo suyo, sí, llevando los cuantificadores todos los cuantificadores al inicio Una vez que los tenemos en el inicio ese sería el primer paso una vez que los tenemos ahí pues el siguiente paso es lo que se llama abrir fórmulas que es eliminar esos cuantificadores aplicando estas reglas ¿De acuerdo? De eliminación A continuación, una vez que hemos eliminado los cuantificadores pues ya lo que tenemos son fórmulas que lo que tienen son conectivas normales ¿Vale? Negación, conjunción, disyunción implicación, bicondicional Bueno, pues esas las podemos ir trabajando con ellas con las reglas de diferencia que vimos en la lógica de las proposiciones porque nos siguen valiendo las mismas ¿De acuerdo? Ya que las... Bueno, las... Ese tipo, bueno de disyunciones y demás pues... Conjusiones y demás pues... son las mismas ¿Vale? No ha cambiado ¿Vale? Una vez que lo tengamos pues lo que podemos hacer el tercer paso es cerrar las fórmulas que es introducir de nuevo los cuantificadores ¿De acuerdo? Aplicando estos pasos pues lo que vamos obteniendo lo que vamos a ir obteniendo pues son nuevas deducciones nuevas fórmulas hasta que encontremos bueno, pues lo suyo es los humanos normalmente cuando lo hacemos a la mano pues más o menos vamos guiándonos porque vamos buscando encontrar una contradicción pero es igual los informáticos es decir, la informática la máquina lo que va a hacer es hacerlo de una forma más mecanizada pero al final lo que va buscando es eso que aparezca dentro de la base de conocimiento una contradicción y entonces bueno, pues ya podríamos introducir esa fórmula la negada de esa fórmula por así decirlo o sea, hemos introducir la negada bueno, pues quitar la negación y ya podemos introducirla dentro de la base de conocimiento advertiros como dije en el vídeo anterior que si esa fórmula no se deduce a partir de la base de conocimiento pues resulta que podríamos quedarnos aquí atrapados en un bucle infinito buscando una contradicción buscando una contradicción y nunca encontrarla ¿de acuerdo? entonces eso es un problema porque eso es uno de los problemas que tiene la lógica de primer orden que es podemos o sea, es decidible en cuanto a insatisfacibilidad en cuanto a validez en cuanto a consecuencia pero no en cuanto a satisfacibilidad como tal ¿de acuerdo? ¿qué pasa? bueno, pues vamos a ver las reglas de eliminar y de introducir los cuantificadores para ver que bueno, tampoco son muy complicados lo que pasa bueno, pues intentar visualizar bueno, pues donde está el truco en cada caso que se aplica ¿no? una vez que tenemos todos cuantificados al principio como he dicho aplicando reglas de inferencia bueno, pues lo que tenemos que hacer es eliminarlos ¿vale? aquí tenemos el universal y aquí tenemos el existencial para todo x, f significa que esta fórmula es verdad para todos los elementos que hay en el mundo como es verdad para todos los elementos que hay en el mundo podemos coger cualquiera de los que existen cualquiera de ellos ¿vale? dentro del mundo a, por ejemplo que es una constante ¿vale? cualquiera de los objetos el que nos convenga o vamos sistemáticamente probando uno detrás de otro pero tener en cuenta de que si no se aplica la semántica de base de datos los objetos pueden ser infinitos entonces simplemente bueno, pues se coge uno a lo mejor el que convenga uno que convenga y se aplica una sustitución recordad que esto aquí significa sustitución ¿vale? estos corchetes significa que sustituimos el objeto x mejor dicho la variable x por el objeto a constante ¿vale? la constante a y donde pone x básicamente pues ponemos a ¿de acuerdo? y entonces ya podemos quitar el para todos porque ya os digo como se aplica si la f es verdadera para todos pues podemos particularizarlo para uno en concreto ¿de acuerdo? eso no quiere decirse que de la base de datos elimiremos esta fórmula porque recordad que estamos en lógicas monotónicas lo que vamos haciendo es añadiendo nueva sentencia ¿vale? pero me refiero que cogemos esta hacemos una copia por la serie cero de esta quitamos el cuantificador y dentro de la f sustituimos la x por la a y ya está ¿de acuerdo? ¿qué pasa con el existencial? pues el existencial resulta que lo que nos dice es que existe un x que cumple f ¿vale? no sabemos cuál es ese x no sabemos cuál de ellos en concreto es de todos los que tenemos en el mundo pero lo que sí podemos hacer es suponer que existe que es verdad y que existe uno ¿de acuerdo? y que ese uno lo vamos a llamar a ¿vale? o mejor dicho podemos coger en un momento dado un objeto del mundo y decir vamos a suponer que es este ¿vale? pero básicamente para poderlo hacer bien lo que hacemos es cogemos un elemento y suponemos ¿vale? suponemos que es ese elemento ¿qué ocurre? como es una suposición ya vimos en la lógica de proposiciones que lo que hacíamos en esos casos es abrir como una parte como una caja aparte ¿de acuerdo? por eso os cuesta aquí los corchetes estos corchetes no confundir con estos que son de una sustitución estos son unos corchetes que lo que viene a decir vamos a hacer un razonamiento aparte suponiendo algo ¿vale? suponiendo que ese elemento que en un momento dado creemos que existe pues existe realmente esto es verdad esto es verdad y entonces cogemos y decimos que es ese A ¿vale? hacemos el razonamiento y llegamos a algún tipo de conclusión una vez que hemos llegado a esa conclusión esa conclusión sí que podemos introducirla dentro de la base de conocimiento que tenemos pero todo este razonamiento hay que hacerlo aparte ¿de acuerdo? entonces esto viene a decir eso suponemos que ese elemento que existe que cumple F es A ¿de acuerdo? bueno pues sustituimos dentro de F la X por la A hacemos una serie de operaciones y llegamos a un nuevo ¿vale? a un nuevo a un nuevo por así decirlo a una nueva fórmula a una nueva sentencia ¿vale? que es G bueno pues lo que viene a decir es que en un momento nosotros podemos coger esa G introduciendo la base de Atos ¿qué es esa G? pues cualquier cosa que hayamos deducido a partir de esto ¿vale? a partir de suponer que existe A y sustituir la X por la A ¿de acuerdo? entonces vamos procesando vamos procesando y en esta G eso sí en esta G hay que entender que no está realmente la A ¿vale? ni la X ni nada o sea decir esto es algo que hemos deducido luego aparte ¿vale? bueno pues si obtenemos algo lo que sea algo que nos convenga porque en definitiva a lo mejor esta G resulta que es la negación de otra que existe y ya tenemos en contra la contradicción bueno pues eso que obtengamos lo metemos dentro de la base de conocimiento ¿de acuerdo? una vez que hemos quitado los cuantificadores digo aplicamos la regla de diferencia de la lógica proposicional y una vez que ya hemos hecho eso podemos cerrar las fórmulas introduciendo de nuevo los cuantificadores ¿cómo se introducen de nuevo los cuantificadores? bueno pues para introducir el cuantificador universal lo que se hace es lo siguiente ¿vale? vamos a suponer vamos a hacer una parte igual ¿vale? este coche exterior ¿vale? vamos a hacer una parte hacemos una parte algo aparte suponiendo que existe un elemento a ¿vale? que existe ese elemento ¿vale? un objeto a del mundo y empezamos a hacer una serie de cálculos ¿vale? suponiendo que existe ese elemento y al final llegamos a una bueno pues a una fórmula en la cual bueno pues esa fórmula tiene supone algo sobre ese a ¿vale? es decir demostramos que es verdad para ese a ¿vale? esa fórmula es verdad para ese a por así decirlo ¿qué ocurre? que como hemos cogido un elemento cualquiera sin suponer nada sobre simplemente hemos dicho bueno pues vamos a suponer que existe y ahora empezamos a operar y resulta que hemos llegado de pronto a una fórmula pues resulta que esa fórmula tiene que ser verdad para todos porque como no hemos hecho ninguna suposición en cuanto al objeto pues entonces resulta que eso tiene que ser verdad para todos los objetos del mundo ¿no? que haya dentro de la base de conocimiento del mundo con el que estamos trabajando por eso a partir de eso se puede deducir que para todo x se cumple f ¿de acuerdo? básicamente lo que viene a decir aquí es que tenemos que coger dentro de esta f habrá unas a ¿de acuerdo? y tenemos que hacer lo contrario tenemos que sustituirlo por las x ¿de acuerdo? entonces aquí dentro de f tendremos a repetir a lo mejor una o varias veces y entonces sustituimos donde ponga ponemos x y lo sacamos fuera introduciendo por delante o sea poniendo por delante el para todo x ¿vale? para todo x f ¿de acuerdo? y por último tenemos el existencial el existencial básicamente lo que nos viene a decir es que si nosotros podemos coger una sentencia f la que sea y sustituimos dentro de esa sentencia cogemos un un elemento cualquiera de los que haya ya en la base de conocimiento ¿vale? un objeto cualquiera dentro del mundo lo sustituimos y vemos que es verdad para esa f pues ya sabemos que existe al menos un elemento ese a que acabamos de coger que cumple f entonces por eso podemos introducir en la base de datos una sentencia que sea existe x que cumple f ¿de acuerdo? existe algún x que cumple f porque como se ha cumplido para uno en concreto pues podemos deducir que pues ya existe uno ¿vale? puede existir más sí puede existir más pero por lo menos ese uno entonces la deducción básicamente consiste en esto yo de todas formas no he profundizado mucho más en esto ni siquiera en la lógica de proposiciones porque realmente la deducción la comento porque es muy típica dentro de la lógica y quedaría un poco coja si no lo hubiera comentado en la lógica de proposiciones ni en la lógica de primer orden pero básicamente aunque también se puede informatizar no es la que se suele utilizar la que se suele utilizar es la resolución y el encadenamiento hacia delante y hacia detrás que son las que bueno vamos a ver a continuación entonces como digo ni siquiera he querido poner ejemplos ni nada porque lo comento para que se sepa para completar el curso por así decirlo pero que no en principio no se suele utilizar en los lenguajes de programación lógica ¿de acuerdo? bien llegamos a la resolución que como digo es una de las técnicas de inferencia más importantes que existen tanto que realmente los encadenamientos son casos particulares de la resolución con lo que si se entiende bien la resolución prácticamente los encadenamientos son bastante directos de hecho aplicando una serie de restricciones al lenguaje de la lógica de primer orden diciendo nada más que vamos a tratar con una serie de tipos de fórmulas que se llaman cláusulas de Horn ¿vale? y aplicando una serie de técnicas muy concretas pues conseguimos que la resolución que uno de los programas que tiene es como pasa con la lógica de oposiciones que es un algoritmo pues de coste exponencial intratable además la lógica es más complicado tiene unos costes mayores ¿de acuerdo? bueno pues lo que hacemos con esas técnicas es convertir utilizar el encadenamiento que realmente es bueno pues tiene costes lineales tienen costes binómicos como mucho ¿no? y entonces bueno pues solucionamos mucho ese problema ¿no? de esa forma hemos dicho la deducción que una de las cosas que hacíamos para poder hacer deducción dentro de la resolución perdón para poder hacer inferencia perdón pues era primero cogíamos las fórmulas y pasábamos todos los cuantificadores al principio luego a continuación eliminábamos los cuantificadores y luego ya aplicábamos técnicas que básicamente eran las de la lógica proposicional ¿no? bueno pues aquí es un poco lo mismo ¿no? dentro de la lógica proposicional veíamos que la resolución tenía una forma que se llamaba la forma normal conjuntiva ¿de acuerdo? bueno pues aquí vamos a tener una forma muy similar que se llama la forma normal prenexa ¿vale? FNP y como digo equivale a la forma normal conjuntiva en la lógica de las proposiciones y que se basa en lo que acabo de decir ¿no? pasa a los cuantificadores para el principio ¿de acuerdo? una vez que lo tenemos como hemos dicho lo siguiente es eliminar los cuantificadores antes lo hacíamos mediante reglas de inferencia ¿vale? ahora lo vamos a hacer mediante una técnica que se llama escolimización ¿vale? ¿por qué es este nombre? bueno porque lo de escolem era el apellido de la persona que inventó esa técnica entonces bueno por eso tiene ese nombre tan raro ¿no? escolimización ¿en qué se basa? bueno pues para eliminar los cuantificadores lo que vamos a hacer en vez de lo que hacíamos antes como digo es utilizar unas constantes y funciones auxiliares ¿no? estas constantes y auxiliares o sea perdón estas constantes y funciones tienen que ser constantes y funciones que no existían antes en el mundo que hemos definido o sea es decir nosotros tenemos un mundo tenemos que definir unas constantes unas funciones unas relaciones entre objetos bueno pues ahora resulta que vamos a meter nuevas constantes y nuevas funciones que antes no existían ¿para qué? para eliminar precisamente esos cuantificadores ahora vamos a ver un ejemplo ¿de acuerdo? advertiros que realmente cuando aplicamos esta técnica de escolimización no estamos creando fórmulas que son totalmente equivalentes a las anteriores o sea no esto no es como la deducción ¿vale? que decíamos esta fórmula es equivalente a esta otra ¿no? a pesar de introducir o de eliminar cuantificadores no aquí lo que estamos haciendo son obtener nuevas fórmulas que son no son equivalentes pero que son igual de satisfacibles es decir que los mismos objetos que satisfacen a las a las bueno pues a las fórmulas iniciales van a satisfacer a las fórmulas que escolemizadas por así decirlo ¿vale? entonces vamos a ver cómo tenemos que hacerlo bueno el primer paso que tenemos que hacer es ¿qué tenemos que eliminar? primero pues lo primero que tenemos que eliminar son los cuantificadores existenciales ¿vale? los existenciales son los primeros que tenemos que eliminar y por eso bueno una vez que los tenemos todos como digo al principio pues vamos a empezar a eliminar los existenciales ¿cuál es el primer caso que tenemos? bueno pues el primer caso es una fórmula ¿vale? en la que solamente tenemos un existencial solo uno bueno pues lo que tenemos que hacer es que aquí tenemos una fórmula que dice que existe un y tal que los objetos x ¿vale? un objeto x está relacionado con ese y ¿de acuerdo? bueno pues lo que tenemos que hacer es aplicar la escolarización como digo pues utilizando una constante en este caso ¿vale? como existe un elemento y suponemos que existe un elemento y tal que x está relacionado con ese y vamos a suponer que ese elemento y es a ¿vale? a es una constante vamos a decir bueno pues es este ¿vale? el que sea uno y vamos a suponer que existe que es verdad que existe y entonces lo que hacemos es pues como digo introducirlo ¿vale? de esta forma como veis es una técnica relativamente parecida a lo que hemos visto anteriormente ¿de acuerdo? lo que pasa es como digo no es totalmente equivalente entonces al introducir ese elemento como hemos dicho pues ya podemos quitar el existencial y dejamos solamente la fórmula pero donde ponía y y pues ponemos la a y ya está ¿de acuerdo? ¿qué pasa cuando bueno pues detrás del existencial tenemos un cuantificador universal ¿no? por ejemplo en este caso existe un x para todo y tal que x está relacionado con y ¿vale? bueno pues en ese caso para quitarlo ¿vale? tenemos que hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes ¿vale? pero teniendo en cuenta el cuantificador ¿vale? vamos a vamos a poner un ejemplo y yo creo que se va a entender mejor de por qué se puede hacer el cambio vamos a ver imaginaros que bueno existe un cantante a que todo el mundo le gusta ¿vale? todas las personas en el momento dado no estamos hablando de todo el mundo a lo mejor nosotros estamos hablando pues de un grupo de personas y resulta que hacemos una encuesta a todas esas personas le gusta ese cantante bueno por esto os podemos decir existe un x el cantante para todo y para todas las personas ¿vale? tal que a todas las personas ¿vale? el x le gusta la relación sería gustar ¿vale? y ¿vale? entonces como la relación es gustar pues básicamente dice eso existe un cantante para todas las personas tal que a cada persona le gusta ese cantante ¿vale? entonces ¿qué ocurre? bueno pues como existe uy realmente existe un único cantante que es lo que está diciendo aquí existe un único x para todos ¿vale? o podemos sustituir lo que hicimos antes suponer que existe que bueno que metemos una constante ¿vale? vamos a suponer que ese cantante se llama a ¿vale? una constante y donde ponía x pues ahora ponemos a ¿vale? y quitamos la existencia lo que hicimos antes ¿no? lo único que antes nada más que teníamos una fórmula y ahora lo que tenemos es un bueno pues una fórmula pero con un cuantificador de tipo para todo ¿de acuerdo? vamos a dejarlo aquí aparcado y vamos a explicar este último paso ¿de acuerdo? cuando hayamos visto lo que es la eliminación de los existenciales ¿de acuerdo? veremos como se eliminan los bueno pues los universales ¿de acuerdo? ahora tenemos el contrario ahora tenemos el contrario tener en cuenta que hasta aquí lo único que hemos usado son constantes ¿de acuerdo? hemos utilizado aquí una constante y aquí una constante ¿de acuerdo? constantes de Scholler que se llaman ¿vale? vamos a ver que pasa cuando el existencial está detrás de un universal ya no delante como antes sino detrás ¿vale? para todo x existe un y tal que x está relacionado con y bien esto aunque parece muy parecido a lo de antes es realmente muy distinto imaginaros que lo que estoy diciendo es que bueno pues existen personas ¿no? y cada persona pues nos gusta a otra persona ¿no? amamos a otra persona ¿no? nosotros solemos emparejarnos y entonces la relación sería bueno pues te gusta ¿no? o quieres o amas ¿no? a otra persona entonces ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? lo que estamos diciendo es para todas las personas para todo x existe otra persona ¿vale? pero para cada uno una distinta tal que x le gusta y pero ese ese es el matiz que aquí era a todo el mundo le gusta la misma persona el mismo cantante ¿vale? aquí es al contrario aquí es para cada persona ¿vale? le gusta o quiere o ama a otra pero esa otra persona es diferente en cada caso o sea a mí me gusta esta a aquel le gusta aquella etcétera etcétera entonces ahí no podemos utilizar una constante porque no es un valor que valga para todo el mundo sino que cada persona tiene la suya propia entonces recordar que cuando vimos los vídeos anteriores la lógica de primer orden cuando hablábamos de la sintaxis de la de la semántica y demás hablábamos de que existía una cosa que se llamaban funciones que era nosotros poníamos un objeto le aplicábamos una función y nos devolvía otro objeto que realmente no sabíamos su nombre o no nos importaba y que luego nombrábamos haciendo referencia a otro ¿no? en este caso lo que podemos hacer es llamar a esa otra persona y como hay una relación de promedio podemos suponer que esa persona ¿vale? en realidad la podemos nombrar a través de una función ¿vale? esa función puede ser querer ¿no? x o mejor dicho esa es la persona amada por ¿vale? si nosotros tenemos un elemento x y le aplicamos una función f por ejemplo f de x esa función lo que nos está diciendo es que lo que nos está volviendo es el objeto que es amado por x ¿de acuerdo? entonces eso es lo que hemos hecho aquí lo que hemos hecho aquí es poner para todo x r de x con f de x ¿por qué? para todo x todas las personas aman ¿vale? x aman a otra persona y esa otra persona es la persona amada por x ¿de acuerdo? no sé si llego a explicar algo bien del todo pero simplemente es que si el existencial está delante se utiliza una constante pero si el existencial está detrás se tiene que utilizar una función por lo que os digo porque realmente este elemento de aquí no es único para todos sino que va a ser único para esta persona en concreto por eso se utiliza una función ¿no? por eso está en función de x ¿vale? si nosotros pasamos x es pepe pues f de x es la persona amada por pepe si x es juan f de x sería la persona amada por juan etcétera y no tienen por qué coincidir uno con otro puede ser que sí pero no tienen por qué coincidir lo más que no coincida ¿no? entonces ya hemos quitado los existenciales ¿vale? entre comillas no existen más casos existe un caso más que sería que solamente tuviéramos un cuantificado universal que son estos dos de aquí ¿no? estos dos de aquí ya lo único que tenemos son cuantificadores universales aquí no tenemos ninguno pero aquí tenemos uno para todo y y aquí tenemos otro que es para todo x bueno ¿cómo lo eliminamos? bueno pues es muy sencillo porque como suponemos que esto será para todos ¿vale? pues realmente podemos quitar el para todo directamente y ya está y lo dejamos como digo si es la misma fórmula exactamente la misma pero sin el para todo ¿por qué? porque realmente aunque aquí tenemos una variable siempre que tengamos en lógica de primer orden y esto es básico que se utilice mucho dentro de lo que es la lógica bueno la programación lógica como prologue clips y demás o cuando estemos por ejemplo con bueno pues haciendo planificación cuando estemos siempre nosotros en inteligencia artificial vamos a suponer que si tenemos una sentencia ¿vale? si tenemos una fórmula sin un cuantificado delante vamos a suponer que eso es verdad para todo el mundo entonces aquí por ejemplo tenemos una constante ¿no? a bueno pues vamos a suponer que aquí delante siempre va a haber un para todo de las variables que no sean o sea decir que los símbolos que no sean que sean variables vamos que no sean constantes como en este caso ¿no? entonces aquí delante hay un para todo y ¿vale? y aquí como las variables que tenemos son f aunque esta está dentro de una función pero realmente solo tenemos una variable x bueno pues ponemos para todo x ¿vale? suponemos que para todo x se cumple eso básicamente es lo que os digo si una fórmula no tiene un cuantificador delante se va a suponer siempre por lo menos en inteligencia artificial y en lenguajes de programación lógico va a ser así vamos a suponer que tiene delante un cuantificador luego todas las fórmulas por así decirlo que hay en la base de datos van a ser o con un cuantificador de tipo universal o con un cuantificador de tipo existencial ¿de acuerdo? cuando es universal se obvia y se quita cuando es de tipo existencial sí que se mantiene pero a la hora de hacer inferencia mediante resolución esos existenciales se quitan ¿vale? se quitan porque realmente los tenemos todos al principio y nada más que se pueden dar estos casos que tenemos aquí y una vez que tengamos quitado los existenciales pues quitarlos como digo los universales es tan sencillo como quitarlos y ya está ¿de acuerdo? vale vamos a ver una vez que tenemos ya que sabemos como calcular la forma plenexa ¿vale? la forma normal plenexa y una vez que ya sabemos como escolemizar una pues una fórmula una sentencia lo que tenemos que hacer es bueno pues obtener lo que se llama la fórmula clausulada esto es igual que vimos en la lógica de proposiciones ¿de acuerdo? es decir primero obteníamos la forma normal conjuntiva y luego ya lo que hacíamos era obtener la forma clausulada bueno aquí hemos tenido ya un paso más porque tenemos que hacer la escolarización para quitar las bueno pues los cuantificadores una vez que tenemos quitados los cuantificadores lo que tenemos son fórmulas que van a ser muy similares a la lógica de proposicional y vamos a poder aplicar básicamente lo mismo que vimos allí ¿de acuerdo? lo que era el algoritmo de resolución pero con algunos matices bueno primero recordad lo que es la fórmula clausulada la fórmula clausulada realmente era transformar la fórmula para que fuera una conjunción de cláusulas ¿vale? y a su vez dentro fuese una disyunción en aquel momento en la lógica de proposicional decíamos disyunción de literales aquí vamos a obtener una disyunción de fórmulas atómicas van a ser fórmulas atómicas ¿de acuerdo? entonces antes era muy sencillo que teníamos un símbolo y su negado o sea tampoco teníamos mucha complicación aquí la cosa se complica un poco ¿no? entonces ¿cómo tenemos esta conjunción de cláusulas? ¿vale? hay que entender que la conjunción o sea es decir la fórmula cláusulada es equivalente a la fórmula que tenemos pero está mejor preparada ¿vale? para poder trabajar con ella de una forma más rápida ¿vale? para poder aplicar de hecho el algoritmo de resolución ¿de acuerdo? bueno pues para hacer una fórmula cláusula en la lógica de proposiciones para obtener la fórmula cláusula que es aplicar la distributiva bien antes de convertir a forma normal prenexa que es llevar todos los cuantificados al inicio hay que hacer algo y es introducir las negaciones eso ya lo vimos también en la lógica proposicional lo que hacíamos era aplicábamos equivalencias para introducir las negaciones hasta que las negaciones solamente se apliquen a fórmulas atómicas ¿de acuerdo? en aquel momento era sólo a símbolos proposicionales aquí es a fórmulas atómicas o sea eso hay que hacer un paso anterior y antes que eso tenemos que eliminar todos los que son condicionales y bicondicionales primero los bicondicionales los convertíamos en condicionales y luego los condicionales los convertíamos a disyunciones ¿vale? también se podía aplicar o había una equivalencia para aplicar y convertir bicondicionales directamente en disyunciones ¿de acuerdo? pero bueno lo normal es que primero ir paso a paso eliminar los bicondicionales convirtiéndolos en condicionales y luego los condicionales los convertíamos en disyunciones ¿de acuerdo? pero antes de todo eso de aquí para abajo es exactamente igual que la fórmula cláusula de la lógica proposicional pero incluyendo la escolarización pero básicamente todo lo demás en vez de convertir la fórmula normal en ex a la fórmula normal conjuntiva pero todo lo demás es igual pero antes de hacer nada de esto teníamos un problema el problema que tenemos ya lo bueno pues lo avisé en el vídeo anterior es que a veces pasa que las variables ¿vale? bueno pues utilizamos la misma variable en diferentes fórmulas ¿de acuerdo? siempre decimos para todo x o para todo y o existe un x o existe un y ¿qué ocurre? que eso puede luego llegar a cuando nosotros aplicamos esto puede llevar a confusión ¿por qué? porque cuando nosotros tenemos un cuantificador esa variable solamente se aplica a la fórmula de ese cuantificador no sirve para otros ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? que lo primero que tenemos que hacer es renombrar las variables de los cuantificadores para que no coincidan entre ellos ¿vale? entonces podemos llamarlo por ejemplo si por ejemplo tenemos 3x ¿no? para todo xf para todo xg y para todo xh bueno pues lo que hacemos es para todo x1f para todo x2g y para todo x3h por ejemplo es decir la cuestión está que no coincidan ¿vale? o x y z ¿vale? me da igual la cuestión está que cada una de esas variables ¿vale? que están asociadas a un cuantificador pues sean únicas en cada una de las fórmulas o sea no se repitan ¿de acuerdo? porque de esa forma vamos a evitar problemas vamos a evitar problemas y graves ¿de acuerdo? así que lo primero que hacemos es eso evitar hacemos sustituciones ¿vale? cambiamos la x por la y por ejemplo la primera cambiamos la x por la la z en la segunda y la tercera pues podemos mantener la x ¿de acuerdo? entonces hacemos eso y ya por lo que tenemos es cada una de las fórmulas con cuantificadores con variables bueno pues que no tienen que ver unas con otras aplicamos la eliminación de los bicondicionales y condicionales introducimos negaciones convertimos a FNP escolemizamos y aplicamos la distributiva y ya tenemos la forma normal consulada recordad además que la forma normal consulada como se suponía que son conjunciones y dentro de inyunciones se podían poner como conjuntos ¿de acuerdo? es decir un conjunto que era la por así decirlo la forma normal consulada y dentro lo que teníamos eran los elementos eran conjuntos también que eran disyunciones ¿no? cada una de ellas se suponía que eran disyunciones de esa forma va a ser más fácil de comparar unos con otros y además si introducimos dentro de una disyunción cuando luego vamos a verlo ¿no? cuando comparamos uno con otro introducíamos un elemento que ya existe si son conjuntos pues eso automáticamente lo elimina ¿no? y es más sencillo de trabajar con esto ¿de acuerdo? bien recordar el algoritmo de resolución ¿cómo funcionaba? el algoritmo de resolución lo que funcionaba era que una vez que teníamos ya disyunciones o sea, es decir cláusulas que eran disyunciones de literales ¿vale? lo que cogíamos era una cláusula cogíamos otra cláusula las comparábamos ¿vale? y veíamos si en una cláusula estaba un literal y en la otra cláusula estaba el mismo literal pero negado entonces decíamos bueno, pues lo que tenemos que hacer es juntar ambos conjuntos ¿vale? ambas disyunciones ambas cláusulas y, bueno mantenemos todas el resto de literales y esa que son o sea, es decir que es el literal y su contraria se elimina ¿de acuerdo? entonces si teníamos una cláusula que era A, B y P por ejemplo y nosotros teníamos C y D y no P ¿vale? pues decíamos como esta tiene P y esta tiene no P la juntamos y obtenemos una nueva que sería A, B, C y D pero ya no incluiríamos ni P ni no P ¿de acuerdo? esa era el único paso como bien dices es el único o sea técnica que teníamos que utilizar una y otra vez una y otra vez hasta que encontrábamos la cláusula vacía y entonces significaba que había una contradicción ¿de acuerdo? entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo pero con las fórmulas atómicas tenemos un problema el problema es que a la hora de comparar fórmulas las cosas se complican bastante más porque podemos tener fórmulas que realmente sean similares ¿vale? pero que tengan diferentes variables antes en el paso anterior hemos dicho vamos a ver para poder hacer todos esos pasos que hemos visto de forma normal conjuntiva liminar bicondicionales economización aplicada distributiva para hacer todo eso tenemos que asegurarnos que las variables sean distintas entonces las hemos las hemos separado ¿vale? las hemos para cada cuantificador le hemos aplicado una variable distinta porque para poder hacer todos esos pasos tienen que ser distintas pero ahora tenemos que hacer justo casi con lo contrario tenemos que ver si hay realmente dos fórmulas atómicas realmente son la misma pero con sus variables cambiadas entonces imaginaros que en un momento dado tenemos una cláusula ¿vale? con una fórmula atómica y esa fórmula atómica imaginaros que es R, X, Y ¿de acuerdo? y tenemos otra cláusula que sería no R, A, B ¿vale? recordad que A, B serían constantes X, Y serían variables entonces como X, Y son variables vamos a probar si sustituyendo una por otra vamos a ver si la cosa bueno pues se puede en una equiparar a la otra bueno pues si sustituimos la X por la A y sustituimos la Y por la B ¿qué ocurre? que en una tenemos R, A, B y en la otra tendríamos no R, A, B son la misma fórmula atómica pero una la contraria a la otra o ya se pueden unificar esas dos cláusulas ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? se pueden juntar mejor dicho se pueden juntar porque unificar es lo que acabamos de hacer aplicar sustituciones para convertir una fórmula atómica en otra bueno pues eso realmente es esto de aquí más otra función más que veremos en la pantalla siguiente ¿qué ocurre? bueno pues lo que ocurre es lo siguiente nosotros primero tenemos que unificar las por así decirlo las dos fórmulas o ver si se pueden unificar y si se pueden unificar que será lo que haremos en la función siguiente pues aplicar los sustituciones que tenemos que aplicar para unificar una con otra yo de todas formas como veis tanto la lógica de las posiciones como la lógica de la primera orden estoy yendo bastante rápido no estoy poniendo muchos ejemplos estoy haciendo vídeos un poco más largos para avanzar ¿por qué? porque como siempre he dicho en los vídeos de lógica yo realmente esto es un curso de inteligencia artificial no de lógica ¿de acuerdo? igual que no doy por ejemplo lo explico Python o C o C++ o cualquier otro lenguaje Prolog o LISP o lo que sea sobre lenguajes como tal porque realmente lo que quiero hacerlo es de forma general ¿vale? pues tampoco voy a entrar en explicar toda la lógica ¿vale? tampoco entré en explicar toda la probabilidad ni toda la estadística simplemente di lo que considere que era básico para poder entender lo que eran luego las redes bayesianas y demás ¿no? o el aprendizaje cuando lo veamos en su momento aquí lo mismo estoy comentando por encima o una especie como el resumen o por lo menos algo que os sirva para entender lo que estamos haciendo y de esa forma luego bueno podamos avanzar dentro de lo que si nos interesa que es la inteligencia artificial ¿de acuerdo? así que en un momento dado yo os dejaré de todas formas un curso como siempre digo es un curso online gratuito es un MOOC de la UNED de la Universidad de Educación a la Distancia de España que bueno pues es un curso con vídeos con ejercicios y demás está muy bien y lo podéis hacer si queréis profundizar más en todos estos temas si tuviéramos que hablar de todo 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 lo que es la unificación pues nos traeríamos varios vídeos hablando solamente de esto ¿de acuerdo? entonces simplemente os voy a decir un algoritmo lo voy a explicar así con un pseudocódigo a ver si se entiende bien y vamos a ir avanzando ¿de acuerdo? bien unificar aquí la X y la Y son fórmulas atómicas ¿vale? iba a poner fórmula 1 fórmula 2 ¿vale? pero resulta que se iba se era muy grande ya se me iba de pantalla entonces no me cabía y al final he decidido poner X e Y ¿vale? pero X e Y son fórmulas y ese es un conjunto de sustituciones en principio está vacío ¿vale? esto es un algoritmo recursivo se le llama pasándole una fórmula pasándole a la otra y ese pues un conjunto vacío y al final del todo aquí dentro pues lo que podría tener es el conjunto de sustituciones que hay que aplicar en X y Y para que se unifiquen una y otra ¿de acuerdo? esto a su vez devuelve sustituciones o falso ¿de acuerdo? es decir bueno aquí se me ha olvidado la S pero da igual lo que devuelve es básicamente es coger esta S y devolverla ¿vale? o devolver el falso ¿de acuerdo? bien como algoritmo recursivo que es tenemos que en un momento dado aplicar unos casos base y unos casos recursivos los casos base pues son relativamente sencillos si aquí dentro de la S llega un momento que en un momento dado no podemos unificar o sea ya hemos llegado a un punto en el que sabemos que no podemos unificar pues quitamos ese conjunto y metemos algo que simbolice que ha habido un fallo ¿de acuerdo? entonces si S es igual a fallo entonces devolvemos fallo ¿de acuerdo? simplemente es hemos llegado a un punto en el que no se puede unificar y se acabó ¿qué pasa? que si llegamos a un punto que sí que se puede unificar es decir que la fórmula X y la fórmula Y son iguales ¿vale? entonces devolvemos ese conjunto de sustituciones que hemos ido arrastrando ¿vale? para ir añadiendo y añadiendo y añadiendo sustituciones hasta que hemos unificado entonces este S tendrá el conjunto de sustituciones que hay que aplicar para que X sea igual a Y ¿vale? bien una vez que tenemos eso tenemos que empezar en los casos recursivos bien tenemos varios casos lo primero que podemos tener es que realmente aquí la X y la Y lo que tengamos ya no sean fórmulas atómicas ¿vale? porque tener en cuenta que inicialmente podemos tener fórmulas atómicas pero las fórmulas atómicas se componían de términos ¿de acuerdo? entonces tenemos que ir comparando por así decirlo vamos a ir comparando por así decirlo término por término para ver si podemos unificar entonces lo que vamos a ir haciendo es desglosando la fórmula atómica en cachos ¿vale? y ir llamando de nuevo de forma recursiva ¿vale? pero comparando esos cachos ¿de acuerdo? unos con otros ¿qué ocurre? bueno pues que aquí puede ser ya que lo que nos estén pasando no sea fórmula como digo fórmula atómica sino que nos estén pasando sean ya pues términos los términos recordar que podrían ser constantes variables o funciones ¿vale? si es una constante pues es la constante y punto no se puede sustituir por nada si es una variable la variable sí que se puede sustituir por una constante ¿vale? si es una función depende porque la función puede ser sobre una variable entonces la variable a su vez se puede sustituir o puede ser en un momento dado una constante y entonces la función sobre la constante es constante y no se puede sustituir ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que comprar? pues primero vamos a comprar si son variables que es el caso más sencillo porque como digo si son constantes no se pueden o sea x serían distintos de y ¿de acuerdo? y daría fallo por así decirlo vamos a ver si son variables y si son variables vamos a ver qué tenemos que hacer ¿qué pasa si no son variables? bueno pues si no son variables tenemos que descomponerlas que es lo que hacemos aquí ¿de acuerdo? entonces si son variables puede ser o que la x sea una variable o que x sea una constante y la variable sea la y ¿de acuerdo? porque como digo si fuese las dos constantes entraríamos por aquí ¿vale? a comparar si es fallo o si es x ¿de acuerdo? bueno vamos a ver ¿qué x es variable? entonces lo que tenemos que unificar ¿vale? es llamar a unificar var que es otro método ya no es este sino es otro método en el cual primero le vamos a pasar la variable que es la x luego le vamos a pasar la y que en definitiva la y debería ser una constante y ese que en definitiva lo vamos arrastrando cada vez que llamamos de forma recursiva porque ahí es donde vamos a ir añadiendo las sustituciones ¿de acuerdo? son las que llamamos hasta ahora y devolvemos las que hay hasta ahora más las nuevas ¿de acuerdo? bien si la que es variable no es la x sino es la y pues lo que tenemos que hacer es darle la vuelta porque esta función recordad que acabo de decir que en principio metemos la variable y después el valor constante ¿de acuerdo? bien ¿qué pasa si en un momento lo que tenemos es una propiedad? ¿vale? tenemos por ejemplo r de x o tenemos p de x lo que sea bueno pues lo que tenemos que primero ver es si es la misma relación o no es la misma relación entonces si tanto x como y son compuestos o también están compuestos ¿vale? pues lo que tenemos que hacer es primero comparar a ver si son las mismas relaciones para eso en la x y en la y obtenemos la parte que es el símbolo por así decirlo que simboliza la relación ¿vale? y comparamos que las dos son las mismas r y r genial continuamos que no si son distintas pues no se pueden unificar ¿vale? no se van a poder unificar y daría fallo ¿de acuerdo? entonces c en definitiva pues nos va a decir si hay o si se puede o no se pueden unificar ¿de acuerdo? en caso de que si se puedan unificar pues entonces lo que va a devolver ¿vale? es la unificación de sus parámetros ¿de acuerdo? entonces aquí cogemos el parámetro ¿vale? tener en cuenta que es una propiedad la magia va a haber uno que será una variable o una constante o una función o lo que sea entonces cogemos ese parámetro y unificamos ¿de acuerdo? entonces cogemos el que hay en x cogemos el que hay en y y para adelante ¿de acuerdo? bien ¿qué pasa? si hay más es decir estamos en una relación si estamos entonces en ese caso lo que vamos a tener son varios símbolos yo aquí lo he puesto como es lista ¿vale? es compuesto realmente sería una propiedad es lista es si es una relación si es una relación entonces tenemos que hacer algunas cosas más ¿vale? entonces ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? pues lo primero que tenemos que hacer es coger el primer valor que tenga esa fórmula es decir imaginaos que es rxy pues cogemos primero la r ¿vale? y vemos si también es una r dentro de la y a continuación por así decirlo pues se comprobará si es la x por ejemplo es rxy rxy bueno vamos a unificar la la siguiente elemento que será la x con la a por ejemplo que decíamos antes ¿no? rxy rab perdón que me he equivocado antes bueno pues vamos a comparar x vamos a unificar la x con la a luego vamos a unificar la y con la b etcétera ¿no? o sea es decir si tenemos una lista tenemos que ir haciendo uno por uno entonces es lo que básicamente estoy poniendo aquí ¿no? o sea es decir el resultado unificar la primera y luego volvemos otra vez a llamar a unificar aquí pero ya sin ese primer símbolo intentando unificar los siguientes símbolos ¿de acuerdo? entonces se va haciendo uno por uno ¿qué pasa? si pasamos por todo esto y no encontramos forma de unificar pues devolvemos fallo ¿por qué podemos llegar aquí? pues podemos llegar aquí por ejemplo pues aquí si la relación no es la misma si aquí es f y aquí es g bueno pues vamos a llegar aquí porque no va a pasar por aquí no va a pasar por aquí no va a pasar por ninguna de estas y devuelve fallo ¿vale? ¿qué pasa también si aquí este parámetro es diferente a este y no se puede unificar? bueno pues entonces va a pasar por todas estas y lo mismo va a devolver fallo o sea es decir si llegamos aquí es porque no se puede unificar ¿de acuerdo? vamos a ver ahora unificar bar a ver cómo se hace ¿de acuerdo? bien ahora vamos a ver verificar perdón unificar bar ¿vale? lo que vamos a hacer es una función en la que recordad se le pasaba una variable se le pasaba x ¿de acuerdo? y se le pasaba el conjunto de sustituciones que llevamos hasta el momento ¿vale? ¿qué vamos a volver? pues como antes una sustitución esta sustitución definitiva lo que viene a hacer es coger las s que hay aquí le añade más cosas que son las que hemos agregado aquí y lo devuelve ¿de acuerdo? o sea que devuelve s más más cosas ¿de acuerdo? bien lo primero que tenemos que comprobar es si dentro de las sustituciones que tenemos ya pues existe una sustitución que sea válida para bar ¿por qué? porque si esa variable que es la que hemos pasado por aquí ya tiene ya se ha sustituido anteriormente por un valor val ¿vale? pues tenemos que utilizar eso entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues lo que tenemos que devolver es unificar el valor ese aquí ya sería una constante esto ya sería una constante unificarlo con x ¿de acuerdo? con lo que venga aquí ¿vale? entonces ya vamos a unificar no unificar bar sino unificar ¿vale? porque es que no nos podemos inventar otro valor bar ya tiene un valor asignado por lo que tenemos que usar es ¿de acuerdo? ¿qué puede pasar también? pues puede pasar que en vez de tener ya un valor volvemos a sustitución para bar tengamos una sustitución ya para x entonces si es así lo que tenemos que utilizar es lo mismo utilizar ese valor ¿vale? si ya x tiene que valer el valor val pues lo que tenemos que hacer es llamar a unificar de nuevo no unificar bar sino unificar pasando de bar que es esta de aquí en vez de x sería val ¿vale? val y por último el conjunto de sustitución bien ¿qué pasa si x contiene a la variable bar ¿vale? pues entonces devolvemos fallo pues no se puede unificar ¿vale? no se puede unificar ¿de acuerdo? en ese caso lo que claro no está diciendo que sean iguales ¿vale? aquí no está diciendo en un momento dado porque eso lo comprábamos en la función anterior sino es un caso por ejemplo en el que uno tengamos x por ejemplo y el otro tengamos f de x por ejemplo o en una yo que sé tengamos si y por ejemplo y el otro tengamos por ejemplo f de x e y ¿no? entonces en ese caso no se puede unificar por eso lo volvemos a fallo por último si ha pasado todo esto si todo va bien pues agregamos a s ¿vale? pues una nueva sustitución que sea bar y x ¿de acuerdo? o sea decir la sustitución de variable por x ¿de acuerdo? vamos a pasar por todo eso aquí lo que tendríamos es una constante un objeto y lo agregamos a s y lo devolvemos ¿vale? entonces al final lo que estamos devolviendo es lo que venía aquí pero agregándole una más ¿de acuerdo? como digo el algoritmo es similar a la lógica de proposiciones al que hay en lógica de proposiciones pero unificando términos ¿vale? unificando términos de cláusulas complementarias a eliminar es decir lo que he dicho antes se cogen las disyunciones las cláusulas y unificamos vamos unificando unas fórmulas atómicas con otras para ver si en un momento dado pues hay dos que se puedan eliminar uniendo las otras dos o sea el resto de fórmulas de las dos cláusulas se unifican ¿de acuerdo? se unen porque hemos podido unificar dos fórmulas atómicas cada una de una cláusula diferente ¿no? entonces en definitiva es lo mismo como digo pero en vez de tener literales tenemos que unificar o sea tenemos que comparar fórmulas atómicas ¿de acuerdo? bueno pues vamos a a continuar uno de los problemas que vamos a tener con la resolución es que es bueno pues muy costosa es decir el hecho de que tengamos que unificar aparte ya de todo lo que teníamos que hacer o sea es decir que ya el algoritmo de resolución de lógica proposicional era un algoritmo o sea es decir de exponencial si encima ahora tenemos que hacer todo esto de la unificación y demás se vuelve muy ineficiente entonces tenemos que empezar a aplicar una serie de técnicas que ya algunas de ellas las vimos en la lógica proposicional ¿vale? para poder simplificar los cálculos y de esa forma que sea más sencillo ¿de acuerdo? y que bueno aunque sea exponencial pero que aún así pues sea más sencillo lo primero es aplicar lo que se llaman cláusulas unitarias lo vimos en la lógica proposiciones básicamente lo que les decía es que si tenemos una cláusula en la que solamente nos quedaba en aquel momento un literal por determinar su valor de verdad pues primero vamos a escoger esa para trabajar con esa pues ya nos queda muy poquito y si esa que nos queda demostramos que se puede unificar con otra y que esa otra es la contraria y se eliminan pues obtenemos la cláusula vacía entonces vamos a ir primero a las que parecen más obvias ¿de acuerdo? o sea las que están más cerca de la cláusula vacía entonces eso es lo que viene a decir ¿no? primero las cláusulas que solo les quede una fórmula por determinar ¿vale? eso nos lleva a una técnica que se llama resolución unitaria ¿vale? la resolución unitaria lo que viene a decir es que si aplicamos esta técnica de cláusula unitaria a bases de conocimiento que en un momento dado solamente tenemos cláusulas de Horn y recordar que cuando trabajemos con lenguajes de programación lógico vamos a trabajar con bases de conocimiento en cláusulas de Horn ¿vale? con cláusulas de Horn pues entonces se puede usar solamente esta técnica para resolver todo y en eso se basa en eso se basa básicamente el encadenamiento hacia adelante como veremos en el próximo vídeo ¿de acuerdo? entonces como digo si no sabéis lo que son las cláusulas de Horn básicamente son bueno pues son cláusulas en las que tenemos solamente una implicación de tipo los antecedentes son una conjunción el A y B y C por ejemplo implica D ¿vale? entonces esos son los únicos tipos de cláusulas que tenemos los hechos probablemente serían A o B o lo que sea ¿no? es decir un hecho sería A otro hecho sería B otro hecho sería C y luego tendríamos una cláusula en la que sería una implicación que sería si A y B y C entonces D ¿vale? entonces eso lo vimos en las dos oposiciones si no le echéis un vistazo allí que hay además traído unos ejemplos y demás bueno pues si tenemos el base de conocimiento que solamente tienen cláusulas de Hall entonces aplicando la cláusula unitaria podemos prácticamente resolver todo en un tiempo más o menos bueno pues lineal polinomial y demás y es la base de lo que digo del encadenamiento hacia adelante como veremos en el vídeo que viene ¿de acuerdo? una técnica es lo que se llama conjunto de apoyo el conjunto de apoyo básicamente aunque aquí lo he puesto voy a leerlo las sentencias a resolver se cogen de un subconjunto pequeño de todas las existentes lo que se hace es decir vamos a ver se aplica algún tipo de técnica no voy a entrar tampoco en qué tipo de técnica que es se hace un análisis de la base de conocimiento y decimos pues para bueno como vamos a incluir esta nueva fórmula en base a esa nueva fórmula creemos ¿vale? que las fórmulas con las que vas a tener que trabajar o las cláusulas con las que vas a tener que trabajar mejor dicho son solo estas de aquí las cogemos y solo vamos a trabajar con esas ¿vale? y obviamos el resto de esa forma pues al trabajar con menos cláusulas pues tardamos menos ¿cuál es el peligro? pues que elijamos mal ese conjunto de apoyo que se llama así ese conjunto se llama conjunto de apoyo y fallemos bueno pues mala suerte ¿vale? a lo mejor resulta que más adelante pues cogemos de nuevo esa misma esa fórmula esa misma cláusula que queremos demostrar y bueno pues sí que cogemos un conjunto de apoyo que sí que no nos lo permita demostrar ¿de acuerdo? pero básicamente se ha visto pues que haciendo esto pues se ha filizado bastante los cálculos ¿de acuerdo? otra técnica que se suele utilizar es lo que se llama resolución de entrada ¿vale? en cada resolución se usa siempre el resultado de la resolución anterior y otra sentencia de la base de conocimiento bien esto básicamente lo que dice es lo siguiente lo que hacemos es que nosotros vamos a aplicar bueno pues como decíamos una cláusula otra cláusula conseguimos unificar vemos que son una la contraria de otro juntamos las dos cláusulas en una eliminando esa que es contradictoria y entonces lo que hacemos es que nos quedamos con esa y ahora esa es la que comparamos con las sentencias que hay en el resto de la base de conocimiento para bueno pues para seguir haciendo resolución ¿de acuerdo? o sea en vez de decir esa la metemos en la base de conocimiento y ahora cogemos otras dos cualesquiera para ver si podemos resolverlas pues no nos quedamos con esa y seguimos trabajando con esa esa se unificará con otra ¿de acuerdo? se unirá a otra y nos quedamos con esa de nuevo el resultado para seguir trabajando con ella eso si lo que lo aplicamos a una base de conocimiento que sea de cláusulas de Horn pues entonces se puede usar solamente esto para resolverlo todo la resolución de entrada y eso es la base de lo que se llama el encadenamiento hacia atrás ¿de acuerdo? por último tenemos una técnica que no sé muy bien cómo traducirla porque aunque bueno he visto la palabra en inglés pero no he logrado encontrarla en español y bueno yo la he traducido como subsumisión ¿de acuerdo? es una palabra que existe en el castellano aunque parezca mentira pero bueno a lo mejor está mal traducida a lo mejor en otro sitio lo he traducido de otra forma pero bueno yo la llamo así subsumisión ¿vale? básicamente lo que consiste es hacer un análisis para eliminar cláusulas que son más específicas que otras ¿por qué? porque eso significaría que son redundantes ¿vale? voy a intentar poner un ejemplo así rápido que se me ocurra ahora imaginaros que en un momento dado dice bueno pues todos los hombres son mortales ¿vale? todos los hombres mueren ¿vale? y ahora decimos los hombres que llevan camisetas amarillas mueren bueno pues es redundante pues ya hemos dicho que los hombres son mortales o sea decir que los hombres que llevan camisetas amarillas son mortales que es redundante es una regla más específica pero que en definitiva no está añadiendo ninguna nueva información entonces podemos eliminarla porque ya con la regla que teníamos anterior de todos los hombres son mortales ya estamos incluyendo a esa ¿no? entonces hace un análisis de la base de conocimiento para eliminar esas cláusulas que son redundantes y que al final lo único que están haciendo es provocando que se tarde más en resolver el problema que estamos resolviendo ¿no? haciendo la inferencia bien pues este es el primer vídeo de lo que sería la inferencia he ido un poquito rápido como veis pero bueno eran muchas cosas a partir de ahora es posible ya que los vídeos ya empiezan a relajar un poquito más en el próximo vídeo vamos a ver encadenamiento y el siguiente pues agente lógico ¿de acuerdo? ya luego a partir de ahí bueno pues ya hemos llegado a un punto en el que por lo menos hemos avanzado bastante en lógica y bueno pues voy a ver si en un momento dado ya a lo mejor los vídeos puedo relajarme un poquito hacer vídeos un poquito más cortos ¿de acuerdo? y hablar un poquito más despacio también entonces bueno pues no voy a enrollar mucho más porque el vídeo ha sido bastante largo simplemente deciros que bueno espero que lo hayáis entendido todo y si no pues siempre os recomiendo bueno pues que si tenéis cualquier duda o lo que sea lo dejéis en los comentarios ¿de acuerdo? también os voy a dejar en la descripción del vídeo ese curso de lógica que siempre os va a explicar mejor las cosas que yo seguro ¿vale? si os ha gustado el vídeo os trae le deje un me gusta que siempre ayuda y siempre anima y recordad suscribiros al canal ¿de acuerdo? y poco más no me enseña nada más y como siempre digo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!